Voy a agarrar unas cuantas flores por acá y se las voy a dar a mi mamá Y también a mi novia porque es mi comédico que ya va a llegar ¡Sí papá! ¡Va a llegar pronto papá! ¿Sí? ¿Hijo? Pues me alegro un montón Mira, esta flor es para la abuela, esta para la abuela Y esta para tu madre, así que no las toque, ¿ok? ¡Está bien papá! Ok ¿Y tú ya apagaste la computadora? ¡Sí papá! Ok, perfecto, perfecto Willy Wonka Ahora, necesito que llames a tu madre y le digas y le preguntas Creo que la mejor opción y la mejor idea es de que yo vaya para allá Así que no te muevas de acá, ¿ok? ¡Está bien papá! ¡No se preocupes! Ok, perfecto Ok, me voy, luego iré ¿What the fuck? ¿Qué está sonando? Ok, no es nada Ok, sigamos por acá, sigamos por allá ¿Qué demonios es eso, wey? ¿Qué demonios es eso? ¿What the fuck? Está en la casa de mi amigo morenito, wey No puede ser, oh my god, oh my goodness, what the fuck? Son unos esqueletos que tienen un arco Así que yo, yo mejor me equipo Ok, me voy a equipar, compañero, porque acabo de ver Una cosa que tenemos que estar con mucho cuidado Hijo, no pregunte qué estoy haciendo ¿Papá, todo bien? Sí, todo bien Ok, al parecer me tengo que equipar Ok, ok A ver, la escuela queda ya Yo simplemente voy a ir a buscar a mis hijos Si, en dado caso de que estos esqueletos me ataquen por casualidad Como les dije Vamos a matar a todos los malditos ¿What? No, wey ¡No puede ser! ¡Ese es morenito, wey! ¡Oh, no! ¿Qué le hicieron estos malditos? ¡No! Desgraciado Seguramente tú eres el culpable Eres el líder Diablos Diablos, diablos, diablos ¡Todo se ha despertado! ¡Morenitos, estás bien! ¡Vendita sea! No, me van a matar, wey Ok, tengo que tener una mejor estrategia Ok, vamos a matarlo unos por uno ¡Muera más nacidos! Ok, ahí se murió el primero Se murió el segundo Se murió el tercero Se murió el cuarto El quinto El sexto El séptimo El octavo El noveno El décimo El décimo primer Diablos ¡Oh, y tiene veneno, wey! Ok, tengo que andar Tengo que andar Tengo que andar Tengo que tener una estrategia bien Diablos Ah, qué buena estrategia Para acá no pueden pasar Los desgraciados Ah, pero las flechas sí pasan, wey Ok Vamos Vamos ¡Regresenme a mi amigo morenito! Desgraciado No, te vas a escapar Sal de esa maldita casa Puto Tenemos que estar conscientes de la situación que estamos viviendo Madre en fulano se está enloqueciendo Me fui de otra vez a buscar empleo Me rechazaron porque yo me he feo Diablos Diablos El What the fuck El líder mató a uno de ellos Muera No me importa morir Con tal de rescatar el cadáver de mi mejor amigo ¿Cuánto más? No sé cómo esto vaya a terminar Diablos, tres colaciones Estas flechas no se pueden recoger Me quedé sin flecha Ok Voy a tener que pelear Uno por No Diablos Y a lo mejor esto puede Pueden que me mate Diablos, dos corazones Medio corazón Maldición, wey Me voy a quedar sin mis hijos y sin mi familia Así que Bueno, las flechas se me acabaron Ok Aquí Aquí, uno menos Uno Diablos, diablos Tres corazones Tengo que tener la mejor estrategia Vengan cada uno esqueleto Diablos Es que son muchos Son muchos Y aparte Esa bendita flecha hace daño Hace poción Ok Uno menos Uno menos Poco a poco lo iré matando Poco a poco lo iré Vengando Vengando La muerte de mi amigo Morenito Son unos desgraciados Como no pueden tener corazón Como para estar matando A mis amigos Ya Vamos, wey Ok Cada vez quedan menos Confío Ok Uno menos Uno menos Deja nágrate corazón Por favor Por favor No quiero morir Acércate Acércate Por menos Tienes que morir Tienes que morir Uno menos Uno menos Uno menos Uno menos Diablos Diablos Dos colaciones Maldición Uno No me rindo No me rindo No me rindo Diablos Tienes que sumar No me matar No me matar Ok Poco a poco Poco a poco Vengan Uno 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 Acá Uno 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 Imposible Muera Muera Diablos Cuántos quedan No sé si quedan Suficiente Corro 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 Por mi vida Se me regeneraron los corazones Pero la espada se me está consumiendo mucho más Los diablos ¡Diablos! Me van a matar estos putos esqueletos Y la espada le queda poquita No, se me reventó la espada Aquí está, mi segunda opción Y esta pega mucho más Duro Muere, muere, muere No les tengo miedo a ninguno de ustedes Asquerosos Vengan uno por uno, que uno por uno los mataré Uno más, vengan, vengan, vengan Que no le tengo miedo No me importa si no tengo escudo La espada se la meto En todo el... No, eso no ¡Váme de fría el día! Ya quedan pocos Y me enfrentaré a su líder y jefe El responsable de todas estas muertes Incluso hasta su muerte O es que acaso no se dan de cuenta Que lo están manipulando Y esta solamente me queda uno Muere, muere Y ahora me quedas tú ¿Crees que te tengo miedo? No eres capaz de matarme Arde el fuego, maldito A mí no me llames así Vas a morir tú Sé tu vulnerabilidad Aquí en el agua no Nada de este fuego Me hará nada de daño A ver No te tengo miedo No te tengo compasión Vas a morir No me importa si te dabas un poco más Esto es por la muerte de mi amiga No, medio corazón No, por favor No mueras ahora No mueras ahora Ok, ok Tengo mucha flecha Él me sigue Morenito Despierta Despierta, por favor Muere No puedo ir ahora No puedo Sí Lo maté Lo maté Lo maté, lo maté, lo maté Lo maté, amigo Lo maté Te ven que despierta, por favor Me estoy sintiendo ya un poco mal Tengo que ir a la casa de mi madre A ver si me puede ayudar Si me puede echar una mano Porque no me estoy sintiendo Nada bien Me estoy mareando Madre Madre auxilio Amar No No Hijo, corre Aaaaaaah